Hola amigos, en esta ocasión visitaremos un lugar muy poco conocido y que se encuentra literalmente bajo el suelo del centro histórico. Me refiero al Calmecac de Tenochtitlán. Ubicado a espaldas de catedral en la calle de Guatemala, el centro cultural de España ocupa un edificio virreinal que data del siglo XVI y que fue reconstruido en el XVIII adquiriendo una bella fachada barroca. A pesar de ello, con el paso de los siglos quedó prácticamente en ruinas, hasta que en el año 2002 fue cedido por el gobierno del Distrito Federal a la Asociación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual lo mandó remodelar y reestructurar para convertirlo en la sede del centro cultural. En 2006 se planeó una ampliación, para lo cual se adquirió el predio a espaldas del edificio sobre la calle de Donceles para construir un estacionamiento. Sin embargo, al realizar las excavaciones se descubrieron diversos vestigios arqueológicos e históricos, tanto objetos y utensilios como los restos de un edificio el cual se identificó con el Calmecac. El Calmecac era una de las dos escuelas mexicas y estaba dedicado a la enseñanza de los hijos de los nobles, así como al entrenamiento de los futuros soldados y sacerdotes de Tenochtitlán. Ahí, recibiendo una formación integral, se les enseñaban las buenas costumbres y se les transmitían los conocimientos de astronomía, literatura, filosofía e interpretación de códices, entre otros. Se encontraron diversas etapas constructivas, contemporáneas con las etapas 6 y 7 del Templo Mayor. El Calmecac se extendía hacia los extremos norte y poniente, debajo de la actual calle de Donceles, y era, según Fray Bernardino de Sagún, uno de los 78 edificios que conformaban el recinto sagrado de Tenochtitlán. Las exploraciones se realizaron bajo la supervisión del Programa de Arqueología Urbana del Proyecto Templo Mayor. Al concluir las obras, y debido a la importancia del hallazgo, se acondicionó un museo de sitio en el sótano del nuevo edificio, en una sala de 714 metros cuadrados concebida como una caja de tiempo, donde se exhiben 45 piezas prehispánicas, 20 virreinales y 23 contemporáneas en vitrinas alrededor de los restos del Calmecac. Entre las piezas se destacan dos de 7 almenas de barro, encontradas a 5 metros de profundidad. Cada una mide 2.38 metros de largo. Se encontraron completas, aunque fragmentadas, y tienen forma de caracol seccionado. Es muy probable que hayan decorado la parte superior del Calmecac, para posteriormente ser retiradas y depositarlas cuidadosamente al pie de la escalinata como una ofrenda. Las otras 5 almenas se exhiben en el Museo del Templo Mayor. Como ven amigos, el Centro Histórico tiene bajo su suelo muchos prestigios arqueológicos que esperan salir a la luz, como es el caso del Calmecac, que fue inaugurado en el año 2012 y cuyo acceso es gratuito, por lo que bien vale la pena asomarnos a esta ventana de nuestro pasado. Finalmente, quiero invitarlos a los paseos culturales que Ciudad Fantástica ofrecerá este fin de semana. El sábado 5 de abril visitaremos Miscuac, lugar donde Octavio Paz pasó su infancia. Y el domingo 6 visitaremos la zona oriente del Centro Histórico, incluido el Calmecac. Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.